señores mañana yo cociné todo y pero mañana les voy a enseñar cómo hacer esta vaina bye 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 comenzamos con la vaina fácil aquí señores dos pedazos de pollo señores un cuchillo una funda y se recuerdan estos pepinillos los otros días vamos a ese jugo aquí para darle el marinera esta vaina señores vamos a cortar esta vaina no es necesario corte los imágenes después que lo más ese jugo ahí vamos vamos a hacer uso de todo aquí señores y dejenlo a la nevera aunque sea aunque sea dos horas pero cuatro si puede tú me entiendes para que el aire no sea pre pongan ahí por el meo o leche regular si quieren esta opcional para la marinada también como dije mínima dos horas pero cuatro si puedes si pueden aguantar o sea con el aire no sean previos señores para esta vaina se necesita el azúcar que viene el polvo pero su tiempo una máquina azúcar regular blanca con esa vaina y mezcla la mezcla en la licuadora como por diez minutos hasta que se vuelva polvo señores polvo vean este señor el polvo comenzamos con un mes o menos como una copa de harina tú me entiendes retiramos ahí la sal así como se dice en el español yo ni sé polvo de ajo tú me entiendes un chico tenemos aquí polvo de cebolla y paprika para aplicar de hecho de hecho y un ching de pimienta también mezcló esa vaina heavy loco tú tú a ver tú a ver mi mano y se me olvidó por si acaso la cucharada del azúcar en polvo en esa vaina tú no sabía de esto ya te enseñó vaina nueva a ti el que reguero que no va a limpiar que no se despedida en un huevo solamente súper bien tú me entiendas que el color de heavy y tiran y ahí la leche o por medio que ustedes le gusten y vean ya sacamos tú esperaste las cuatro horas verdad aunque sea dos vamos a sacar este pollo aquí vamos a ponerle al lado y aquí tenemos estaba en el deep fryer calentando 350 pero si tú no quieres poner una paila llena de aceite lo misma vaina no mentir señores y hay que secar el pollo cuando uno lo saca de esta vaina tú me entiendes porque si no no se va a pegar señores ok vamos con el pollo entonces vamos con la mezcla que hicimos del huevo y la vaina y en esta funda tenemos aquí la harina tú me entiendes aquí vamos ponemos la harina en esta funda aquí y vamos a tirar toda la vaina y lo vamos a venir vamos a dejar la funda después y mañana con esta vaina esta mezcla de harina que se modifica tú verás que lindo va a salir esta vaina no me confundan vea mi gente cuando esté así no que esté explotando en la cara pero cuando quede así ya tú sabes que está listo y vamos a comenzar con esta vaina y yo no le tire mucho pero vamos a esto señores si les gusta picante ustedes cojan un par de ajíes de los favoritos de ustedes señores y piquen ahí bien bueno señores un ajo también tú me entiendes yo tengo aquí diferentes colores para que se vea lindo tú verás la lindura un jalapeño aquí yo tengo y mientras tanto señores vamos a hacer una salsita si te gusta caliente esto no es necesario y yo sé que esto es mucho pero vamos a hacer una salsa heavy mientras tanto esto aquí si tú no la paila como cinco minutos de cada lado pero si lo está haciendo aquí vamos a ir como por cien señores y vean yo voy a hacer salsa aquí está yo dije todo opcional esta salsa picante pero esta salsa va oye tú a ver señores y mientras tanto vean esta lindura casi 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 para dónde tú vas señor de esa huella y quieto deja primero que se cocinen los sabíceses señores tú me entiendes tú me entiendes deja eso quieto ahí señores para dónde tú vas a dejar ese ajo quieto señor de esa vaina donde pueda secar el aceite mientras tanto y vayan con su segunda porción aquí señores comience con esa lindura señor y ahora le tiran el ajo tú me entiendes señor y aquí mismo ven vamos a tirar la salsa picante cuánta depende de cuánto te gusta 50% y 50% de mantequilla familia 50% y 50% salsa picante si te gusta mediana si te gusta más picante echarle más salsa picante tú ves el rastro tiene que a mí me gusta súper picante y vean esa lindura señores díganme que eso no le está aguando la boca a ustedes y aquí tenemos la salsa tú verá ahorita esa salsa picante cómo lo vamos a tener un tiempo aquí señores señor y vean cojan ahí esa salsita señores y ahí terminamos mi gente si le hiciste caliente a mi gente suelvelo ahí con blue cheese si le hiciste regular así vean esa vaina si vela con esa salsita señores tú me entiendes vean esa lindura señores porque no me duden no y vean 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 esa ternura señores como yo sé ustedes saben cómo yo hice esta salsa verdad yo le he hecho antes que vamos a aprender lo que vamos a aprender ahora señores señores vean el perro está feliz vean eso vean vean señores señores bye bye este tipo va a seguir oye nada más está aquí un fin de ese mira ese tipo es feo feo señores porque mi música paquete tipo que tal mi gente le habla manuel manes espero que hayan disfrutado este vídeo no lo han hecho suscríbase a este canal aquí que voy a poner todos los vídeos que yo subo a mi instagram de cocina quiere ver todo lo que yo hago toda la comedia la película la música y toda la vaina hd entonces suscríbete aquí mismo ya ustedes saben cualquier comentario o lo que sea que ustedes quieran poner póngalo ahí abajo yo lo voy a leer no vemos después señores las cosas son así sé que la vida se preciera en etapa